muy buenas en este canal hasta ahora habéis visto buenas bienvenidos un día más al gregario renko ha abandonado el giro de italia buenas bienvenidos un día más al gregario en el vídeo de hoy muy buenas y bienvenidos un día más al gregario y a partir de ahora vais a ver un poco más de esto ya no confío en amistades son los que me sobran para que sepan y eso puedo comprobarles con la luz de mi sombra ah ya ven chau pero les duele el veneno y se van porque la carita ya de tarde ¡Suscríbete! 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 Está el campo bonito, bonito. Un charco. Con unos charquitos, el barro justo para enguarrarse, pero divertido de conducir. Ahora habrá que pensar... Me cago con la bici, para entrar en la casa. Porque mi mecánico de confianza me ha dicho que no limpie la bici tanto. Que no la moje. Yo vengo de la carretera donde... Joder, la bici... Una lavadita de vez en cuando se me está impoluta. Y aquí con el gravel, todo es un polvo, todo es barro. Hostia, yo no puedo ver la bici así. Tan sucia. Charco. Bueno, he parado aquí en esta finca. En este sitio tan chulo. Para contaros un poco, ¿no? Este cambio de contenido del canal, ¿vale? Y este canal, pues bueno... La vida que tiene, pues ha sido comentando carreras de ciclismo. Porque bueno, yo veo muchas carreras de ciclismo. Y bueno, pues me gusta comentarlas. Me gusta hablar de ciclismo. Entonces dije, pues bueno, pues es una buena opción para el canal. Pues algo que me entretiene y que me gusta. ¿Qué ocurre? Que al final eso me quita mucho tiempo. El hacer vídeos sobre ese contenido, sobre esas carreras de ciclismo. Implica que estar constantemente viendo carreras. Además, verlas en el momento para poder subir un vídeo y tal. ¿Qué pasa? Que no me da la vida para eso. Pues bueno, al final, dejé de crear ese contenido. Hace cosa de un año o así, año y poco, me compré una gravel. ¿Vale? Esta bici, la misma llena de mierda que veis aquí. La mejor compra que he hecho en mi vida. Me encanta. O sea, disfruto muchísimo, muchísimo con la gravel. Ya haré un vídeo explicando por qué. Porque es una pasada. O porque, al menos para mí, es una pasada. Entonces, bueno, pues me ha apetecido crear contenido sobre la gravel. Yo me estoy encontrando con cosas que hasta ahora para mí eran desconocidos. Viniendo del ciclismo de carretera. Y bueno, pues me apetece contaroslo, ¿no? Lo que me va ocurriendo, lo que me va surgiendo, las inquietudes que tengo. Y ha ocurrido una cosa. Que es que ya no es solo el gravel. Sino es que el gravel me ha abierto la puerta al bikepacking y al ultraciclismo. Y esto es de lo que vais de canal. De ciclismo, gravel, bikepacking, ultraciclismo. De contaros un poquito de estas aventuras. Un poco formato blog, formato vídeos, pues hablando de estos temas. Así que, ¡seguimos! 10 metros trasos. ¡Nos vemos ¡sus! ¡El cháмерa! ¡Vamos! Las luces y sombras, hostia, he pinchado, joder, carretera, vale, estoy yendo en sentido contrario. Me echo un cortecito con una rama de pinchos. Para quien no conduzca esto, ese terreno es la Sierra de Córdoba. Yo cuando llegué a Córdoba no me imaginaba que aquí estaba esto. Pensaba que aquí era todo Campiña. Y no. Bajamos un puertecito y canal llanito de tierra, una pista, a casa. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya vamos a dar solución a mi mecánico de confianza me ha dicho que no lave mucho la bici con agua. Porque yo era de pistola en gasolinera y limpio. Pero bueno, lo que hago es echarle un poquito de agua a la fuente así. Y no sé si esto es mucho o es poco agua. Al menos le quito el grueso y luego con un trapito de aquí a casa se seca, luego un trapito y listo. ¿Qué opináis? ¿Es mojarla mucho? ¿Poco? No lo sé. Y al menos así ya puedo entrar en casa. Ya le he quitado lo gordo. Aunque ahora se quedará un pelín de tierra. Pero bueno, ya el barro grueso. Ya está fuera. Bueno, pues ya acabando el día. Ya llegando a Córdoba. Que harán unos 5 kilómetros por el canal o así. Está lleno de mosquitos. Ya he merendado bien. Buena proteína. Espero que os guste este nuevo contenido. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.